Al señor Joel Allegues y su banda Alleguesón que nos canta el Tiki Taka. ¡Gracias Joel! Y este es Otobaste, La Playa. Cuando ella siente la rumba, cantador es un vaso alegre sonar Con su tambora que llora, que canta, que asona, que invita a bailar Es que ella siente por dentro extraño movimiento, quisiera saltar Ya no puede contenerse, ya quiere meterse en la rumba a arrollar Baila así, baila así, suave y no pierde el compás Baila así, baila así, para que pueda bailar Baila así, baila así, con la cadena nada más Vuelta de izquierda, derecha, pasita, bala y tu paso para atrás Cuando ella mueve los hombros, el mundo con asombro se pone a pensar Cómo puede retorcerse y tan suave mover si no pierde el compás Es que ella siente la clave que con ritmo suave se puede bailar Ya si no puede perderse, ya puede meterse en la rumba a arrollar Baila así, baila así, baila así, suave y no pierde el compás Baila así, baila así, para que pueda gozar Baila así, baila así, con la cadena nada más Vuelta de izquierda, derecha, pasita, bala y tu paso para atrás Baila así, baila así, baila así, suave y no pierde el compás Baila así, baila así, baila así, baila así, con la cadena nada más Vuelta de izquierda, derecha, pasita, bala y tu paso para atrás Baila así, baila así, suave y no pierde el compás Baila así, baila así, para que pueda gozar Baila así, baila así, baila así, con la cadena nada más Vuelta de izquierda, derecha, pasita, bala y tu paso para atrás